Bueno Alex, ¿cómo le va? Bueno, nadie te tiene ni siquiera nosotros Mirá, mirá, mirá ¿Por qué andas perdidillo? No, tanto como perdidillo, no Bueno, pero mira, tú eres Hidalgo Por lo menos Alex nos trae unos regalos mejor que el Chef Luis Ya sé que este es el tuyo, pero miren qué bonito Con la A de Ari Yo tengo el mío ya en la cartera A R de Romina tiene el de I Tengo el R de Romina Y a mí me trajo el Bad Boy Uno que decía Bad Boy, ¿qué les parece de las Vegas? No había C Y es una linternita Ahí está, juega, juega Cuando estoy en el cine que se me cae todo siempre Exacto, ahí vas Para encontrar cosas adentro de la cartera Bueno, vamos entonces a continuar ¿Tú qué andabas haciendo por allá? Bueno, al igual que la vez pasada La gente de Hewlett Packard Hizo esta vez un show un poquito más específico El anterior era mucha tecnología corporativa Este es específicamente lo que está haciendo La gente de Hewlett Packard Para poder permitir que la gente No importa si las empresas son de dos personas O de 20 mil personas Tratar de llevar todos sus negocios a la nube Cuando digo a la nube Es que todos tus negocios Todos tus sistemas Que se encargan de tu facturación De tus cobros De tu planilla De todas las cosas que tú manejas La información Si tú eres un hospital de pacientes Si eres oficina Alex, esto es impresionante Tengo que mostrarlo A ver, ábrame la toma, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es el colmo Tiene en el bolsillo Tiene en el bolsillo Como si fuera, no sé Un monedero Es mi Galaxy Tab Miren, miren Impresionante De hecho me resolvió muy bien Estando por allá por Las Vegas Porque tenía cobertura de celular Por todos lados Donde no tenía cobertura de celular Tenía también cobertura wifi Entonces podría mantenerme en contacto Con toda mi gente y todo lo demás Y esto me salvó también el pellejo ¿Qué es esto? A ver, contame un poquito Esto lo conseguí por allá Pero aparentemente también lo puedes conseguir Acá en Panamá En varios lugares Es un cargador Sí, permíteme Es un cargador que tiene una batería interna Que tú puedes ya sea cargar Pegándolo de tu computadora Cualquier aparato USB Y ya cuando tú de pronto Tienes algún inconveniente Que te quedaste sin batería Porque por ejemplo Esto te puede durar la batería 10 horas de uso normal Pero ¿Qué pasa? De pronto alguien te llama Y tienes que resolver un problema Y estás 3 horas hablando con esa persona La batería La mataste la batería de una vez Entonces ¿Qué hace esto? Tú agarras, tú lo enciendes Aquí me indica que tiene 4 barras de De carga De carga Entonces tomas tu cable USB El cable USB lo enchufas A cualquiera de estas dos entradas Que están aquí Ajá Y en cuestión de una hora Dos horas Vuelves a cargar tu dispositivo Y quedas full de vuelta cargado Con dos entradas de carga USB ¿Puedo cargar dos cosas diferentes? Dos cosas a la vez Puedes cargar dos cosas a la vez Pero qué bien Y si por ejemplo estás en un lugar Donde no hay electricidad Porque estás muy lejos O estás en un bote O lo que fuera Él tiene su celda solar Que si tú lo dejas todo el día cargando En la noche tú puedes alimentar tu aparato Todo el resto de la noche Otra vez Así es Lo retroalimentas En San Blas por ejemplo A la tarde le pones ahí debajo del sol Así es Y aquí en Panamá no hay problema Con estos soles De hecho te voy a comentar algo Bueno de vez en cuando llueve un poco Ahí en Las Vegas Y me ayudó porque no lluevió ni un día Te voy a comentar algo Que cayó Cuéntanos En Estados Unidos crearon ahora Un bikini Que se puede O sea un bikini para mujer ¿No? Normal Que cuando toman sol Pueden cargar el Con celdas solares Qué lindo ¿Y dónde estaría el enchufito del bikini este? No sé Pero sí se puede Se puede tirar al agua Todo normal No es que solamente para tomar sol Ah mira Tienen que desconectar ¿Pero y dónde se conectaría la pregunta? Ah no sé A lo mejor Averiguar la cosa Lo podemos averiguar Y pasarlo por Augusto Bueno pero Averigua Averigua Por acá no sé Bueno vamos a continuar ¿Qué más? Mira que importante Se carga con el sol Bueno Como la cantidad de material Que traje sobre eso Es bastante grande Pues me toca a mí Tenemos un poco de imágenes Dicen Tenemos algunas imágenes Pero lo que tenemos Es una entrevista Que le hice a la gente de Google Hace un par de días atrás Sobre lo que ellos están haciendo Para ayudar también A las empresas Casualmente es tecnología Que funciona en la nube ¿En qué sentido? Si tú tienes tu pequeña empresa Muchas veces tú tienes tu correo Arroba Gmail Arroba Yahoo Arroba cualquiera de estas cosas Pero es mucho más prestigioso Que tú tengas Arroba Romina Calvo Ah sí Totalmente Arroba Cayomena Bueno ahí no tanto Ajá La cosa es que Tú registras tu nombre Por 10 dólares Y Google te permite Pero si alguien más se llama Como tú Entonces registras Algo diferente CayoBadboy.com Claro La idea es que Bad boy Por esa cantidad Tú puedes Por pedirle a Google Que te hospede Hasta 10 cuentas De lo que se llaman Google Apps Que son Google Apps Son el correo Como tú ya lo conoces En Google Pero con tu propio .com La capacidad de llevar documentos Que después puedes tener En tu tablet Puedes tener en tu teléfono En todos lados Y colaborar con la gente Chatear Todos los servicios Que normalmente tú tendrías Que poner toda una serie De cosas en la oficina Quiero mandar solamente Un saludito rapidito Al super Al super Que siempre me ve Todas las mañanas Y se me olvida Mandarle salud Un beso grande Al super Que trabaja por supuesto Allá también En el restaurante En el novillo Un beso grandote Para ti Te debo los saludos Hace mucho tiempo Si tuviera esto Se lo hubiera mandado Por chat Se lo hubiera mandado Por email Se lo hubiera Ves Y no se me hubiese olvidado A propósito de saludos Quería mandarle un saludo Al profesor Cabal Que me parece una persona Muy positiva Sobre todos los mensajes Que él Que te Mira No es tanto Lo que él me haya dicho A mí o no Sino que yo siempre Lo veo que él aconseja A la gente Y dice por ejemplo Esta carta dice salud No te dice Que ve y comete un sapo O una cosa así Por el estilo No te dice Oye ve al médico Chequeate Claro Siempre da Un consejo Exacto O sea tú tienes Aquí te sale bueno En el trabajo Pero cuida tú Cuida tú Lo que estás haciendo Aunque la carta No salga muy positiva Siempre te da un consejo Claro que sí Pero retomemos lo tuyo Porque tú tú tienes mucho tiempo Tenemos las imágenes Vamos a ver si ponemos La entrevista A ver a ver si sale la entrevista Vamos a ver si andas de suerte Dale Ahora estamos con Flor Sabatini De Google Que nos va a hablar Un poquito más Sobre lo que es Google Apps Y qué significa para nosotros Tanto los usuarios Como los dueños de empresas Chicas y grandes Que podemos beneficiarnos De la tecnología Que nos trae Google Para poder trabajar Mucho mejor Buenos días Flor Hola Alex Saludo a vos Y a toda la gente Que sigue este segmento Gracias Cuéntanos un poquito más Cómo inició Google Apps Qué nos trae Qué es Google Apps Para los que no estamos Familiarizados con eso Bueno Google Apps Nació en 2007 O sea que es una solución Bastante joven Y es una plataforma Que brinda herramientas De mensajería Y de colaboración Tanto al usuario final Como a las empresas Desde mi puesto de trabajo Que pertenezco A la división De Google Enterprise Básicamente nos enfocamos A contarle a la gente Qué es esto de Google Apps Qué soluciones puede brindar Sobre todo apalancándose En algo que se llama Computación en la nube O Cloud Computing Que para mucha gente Parece un tema desconocido Y muy complejo de entender Cuando en realidad Es bastante fácil Y bastante seguro Y cómodo Al momento de Poder trabajar Con la información Con el correo electrónico Con los documentos Y esto está disponible No solamente Para empresas grandes Sino también para individuos O para empresas pequeñas Exacto Google Apps Tiene diferentes versiones Una versión Estándar Que es una versión Gratuita Donde la gente Puede abrir su cuenta De Google Apps Con su propio dominio Y puede tener Hasta 10 usuarios ¿Sí? Por lo cual no tiene Que pagar absolutamente nada La única diferencia Con la otra solución Que voy a contar ahora Es que tiene 7 GB De almacenamiento Para su correo electrónico Y documentos Luego está la solución De Google Apps for Business Que esto es para empresas Tanto sean grandes Medianas Como pequeñas Y las empresas Pagan 50 dólares Por usuario Al año Y con la enorme capacidad De 25 GB De almacenamiento Después existe otra solución Que se llama Google Apps for Education Que también es una solución Gratuita Y que está específicamente Diseñada Para instituciones educativas Ya sea colegios Universidades U otras Excelente Bueno Realmente nos has dado Mucha información Muy útil Y vamos a buscar Un poquito más de información También en internet Para buscar Para nuestros televidentes Y los visitantes Del website Y si tenemos alguna duda Pues no dudes Que te vamos a estar llamando Para ver si hacemos Una segunda Tercera Cuarta entrevista Para que nos cuentes Un poquito más De lo que sucede Con Google Apps Quería hacerte una pregunta Antes de despedirnos Que se me ocurrió Aquí en el momento Es Hablaste de la La fortaleza Del mercado latinoamericano Y de como No solamente Google Sino muchos otros Tanto fabricantes Como desarrolladores Están viendo con nuevos ojos El mercado latinoamericano Centro, Suramérica El Cono Sur Todo lo demás Las notebooks Que mencionaste Que van a estar saliendo En las próximas semanas ¿Tienes alguna idea Aunque sea aproximada De cuando las podremos ver Acá por Panamá? Por Panamá puntualmente No lo sé Pero si en Latinoamérica Está previsto un lanzamiento Hacia fines de este año En dos mercados Muy importantes Que son México Y Brasil Y muchos de estos lanzamientos Dependen De los acuerdos Con quienes van a ser Los revendedores O los fabricantes Locales En este caso El acercamiento al mercado Es en Estados Unidos Y en otros países de Europa Como Alemania Italia España Donde los dos fabricantes Que van a lanzar Estas computadoras Son Acer y Samsung Me imagino Que ya mismo En este momento Se debe estar Tratando de llegar A acuerdos Para ver A través de estos dos fabricantes O de otros ¿Por qué no? El lanzamiento De estas Chromebooks En nuestros mercados De Latinoamérica Excelente Bueno De verdad que nos ha dado Muchísima información Muy valiosa Y vamos a estar buscando Más información al respecto Acá sobre Google Apps Y todo lo que nos trae En cuanto a computación En la nube De nuevo Muchísimas gracias Por tu tiempo Y estaremos contactándote Próximamente Para tocar otros temas Bueno Gracias a vos Ale Un saludo Allá pelado Haciendo conferencias Por Skype Busca tecnología Es que es mucho más conveniente La gente puede estar En otro lado del mundo Y con diferencia horaria Y te iba a preguntar ¿Dónde podemos averiguar Un poquito más Sobre este servicio? Si tú vas a google.com Diagonal A Te va a salir Toda la información Que tú necesitas Ya sea si tú eres Una pequeña empresa Que quiere explorar Esta opción O Y esto es un llamado También a las diferentes Escuelas Universidades De aquí de Panamá Todo esto es disponible También para las escuelas Completamente gratis Así que esa es otra opción Muy bueno Muy bueno Y esperemos que salgan Las notebooks Que hablamos ahí En la entrevista Que ya vienen Con todo esto precargado De manera que Todo tu trabajo Está en la nube Así que nunca Vas a tener problemas De que se me perdió El archivo Es un genio Tú eres un genio Y porque eres un genio Te voy a hacer La siguiente pregunta Que es del Vox Populi ¿Tú crees que para ser un genio Hay que estar loco? No pero ayuda Mucho Ayuda mucho ¿Sí? Sí, sí, sí Muy buena respuesta Sí, definitivamente No es necesario Quédate, quédate Para que veamos la respuesta De las personas que pasaron Por supuesto Por la cámara de Augusto Adelante